Pero ya lo adelantó claramente hoy, no va a haber al rincón, va a quedar vacante y porque no hubo nada malo, todo fue lindo, todo fue fiesta en el karate, en el básquet, en el fútbol Así que nuestro muy bien día es de hoy, día de lunes, es para el básquet femenino y Sol Dorado que es el nuevo campeón de la edición, recuperemos el básquet femenino 2019 Gran torneo de las chicas, vos estuviste en la cancha el día sábado en el Itapúa Mucho fervor, mucho color, mucho calor también allí con un gran marco de público Y como lo decía, Sol Dorado, big campeón del básquet femenino que comienza su reactivación lentamente y seguro, será de mayor magnitud con lo que vendrá Exacto